Hola chavos y compas y bienvenidos a la bloqueaventura en Garena Blogman Go Que si quieren pueden descargar la nueva versión que saldrá a partir de este 12 de julio Y es un nuevo juego, juego, plataforma de juegos que incluye muchos juegos adentro Y la verdad se ve demasiado pero demasiado divertido Y hay un juego nuevo en esta plataforma en particular que lo vi Y me llamó muchísimo la atención que se llama Anime Fighting Simulator Que trata básicamente de un simulador de ninja O prácticamente de un anime en el cual tú te puedes transformar en el que quieras Y con eso puedes hacer varias cosas De hecho pueden ver aquí hay uno que es como de Dragon Ball Ahí hay uno que es referente a Naruto Y muchos animes se incluye dentro de esto De hecho veo que aquí hay un Susano y un Susano perfecto Y aquí un inicio de Susano Y por aquí, ¡tomo! Que tenemos a Itachi, véanlo, se ve increíble Tienen los ojos algo chistosos Pero bueno, antes que nada chicos recuerden que si vi el video les está gustando No olviden de dejar su like Y si quieren descargar Blockman Go Adventures Que es esta plataforma de juego en la que existen muchos juegos Que pueden jugar creados por los usuarios Se los dejo en el... Se los dejo en la descripción Por los que se pregunten, es un juego para celular Puede ser tanto Android como iPhone Entonces no hay ningún problema Y aparte los requisitos se juegan super bien en la mayoría de los celulares Entonces, si quieren descargarlos Se los dejo justo en la descripción Así que vamos a empezar con este juego Y vamos a ver, es un simulador De hecho pueden ver que ya tengo una cola Que se parece a la cola de Gaara No es como de un tipo de Shukaku Así que bueno, aquí básicamente es un simulador En el cual tenemos que hacernos poderosos Y me encantaría poder tomar la forma de... Uy, bueno, estamos en la zona de riesgo No sé si aquí hay algo distinto Y pueden ver que hay diversas tareas De hecho, con esto Cada vez que doy un espadazo Pueden notar que van subiendo mis puntos Entonces hay que subir los puntos No sé si hay algunas zonas Ah, mira Zona de entrenamiento de velocidad Nivel 1 Ok Cuando tus atributos están por la zona de aumento Mejora la eficiencia Puedes obtener varios beneficios de entrenar allí Y todos los atributos bien Ya tenemos esto Perfecto Aquí tenemos una tarea de entrenamiento Completa la siguiente tarea Para obtener una gran cantidad de oro Ok O sea, eso se ve interesante Y bueno que Aquí me da un poquito más ¿Verdad? No, no, no Es esta grandote ¿Quiere acabar conmigo? A ver, hay que tener algo de cuidado Y toma ¿Qué poder tenemos? ¡Bueno! Tenemos un Shidori No, 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 no No tenía que haber peleado con él No tenía que haber peleado con él A ver, perfecto Completa la siguiente tarea Para obtener la siguiente cantidad de oro Ok Entonces, ahorita que tenga Más oro Podrá hacer algunas cosas A ver, ¿este qué personaje es? ¡Uh, Shino! ¡Vean, Shino! Se parece bastante Y no, no, no Uy, no Que sentí que me iba a hacer daño A ver, a ver Voy a pelear contra este Porque quiere acabar conmigo Así que toma Le damos un golpe Y bueno Oye, no estamos tan mal, eh Me doy cuenta que vean No estamos tan mal O sea, le estoy haciendo bastante daño Pero vamos a lanzar un Shidori ¡Toma! Que le he lanzado un Shidori Oye, el juego está increíble Me gusta bastante Está divertido Pero, oye Ese chico soy yo Está muy poderoso A ver, hay que tener algo de cuidado Bien A ver, hay que intentar No, no, no No te vas a escapar de mí No te vas a escapar de mí Vamos Que tengo que acabar con ese chico Bien, bien, bien Ahí está, perfecto Ahorita voy a ver Cómo puedo recolectar más habilidades Y si quieren otro capítulo De este videojuego Pero en especial de este simulador De Blockman Go Adventures Que es de ninjas Solamente dejen su like Y si veo que tiene apoyo Intentaré traerlo A ver, vamos a ver ¿Qué pasa? Sí, bueno ¿Qué pasó? ¿No había acabado con el otro? Alguien vino y nos mató A los dos al mismo tiempo Alcanzaste el límite superior De velocidad máxima Mejorala, ok Y pueden ver que aquí Uy, Naruto de las nueve colas A ver, vamos ¿Y cómo puedo? Uy, vean Ahí está Naruto Y se ve increíble Esta Naruto Véanlo Está como en Está en el modo sabio Entrenando Y está bastante padre Su skin Me gustó bastante su skin Está bastante buena Genial A ver, vamos a ponernos aquí Aquí es para meditar O sea, aquí meditamos Y cuando meditamos Subimos nuestra salud Y vamos cumpliendo Las tareas para hacernos Un poco más fuertes De hecho, puedo ver Que la velocidad La tenemos al máximo ¿Y cuánto tenemos de oro? De oro tengo 3710 Vamos a subir Nuestra velocidad A nivel 2 Así que vamos a mejorar Oh, me alcanza Para subir bastante La velocidad Bien, vamos a mejorar Algo nuestra velocidad Listo La tenemos mejorada Un poquito Y bien Ahí lo dejamos Perfecto Vamos a ver El daño Quiero aumentar mi daño La vida la tengo En 400 Vamos a aumentar el daño 50 100 Bien 200 Y cada vez que mejoro Se va haciendo un poco más caro Bien Uy, ahora sí Está bastante más caro A ver De vida De vida Creo que la verdad vale la pena Y de agilidad Necesitamos mejorar también Nuestra agilidad Perfecto Vamos a darle un poco más De mejoras A nuestra velocidad Y bien Completa la tarea De Ajá Para obtener una gran cantidad De oro Y desafía al jefe del mundo Y comprar oro Ok Ya vimos cómo se obtienen Más cosas Perfecto A ver Voy a mejorar tantito También mi velocidad Así que vamos Ahí estamos Mejoramos la agilidad Que yo creo que me permitirá Dar saltos más grandes O algo por el estilo Muy probablemente sea para eso Para lo que sirve Y alcanzaste el límite Superior de vida Bien Ya tenemos La vida Superada Y eso es bastante bueno Así que a ver Ajá Completa la siguiente tarea Para obtener Vamos a ver cuál es la tarea Eh ¿Qué tengo que mejorar? Mi vida ya está al máximo Ok Entonces si ya tengo la vida al máximo Necesitamos hacer nuestra tarea A ver Reencompensas Quiero ver cuál ¿Cuál reencompensa tenemos? Es que hay una reencompensa De Ah Tengo que subir la agilidad Y esas cosas Bien A ver esto A la gente que está aquí No le puedo hacer nada ¿Verdad? No Pero vean Ya me da más dinero De lo que antes me daba Y de hecho puedo ver que por aquí Podemos entrenar Y genial Vean Uy Aquí sirve bastante para entrenar Bien Listo Hemos completado esta tarea Y Oh Genial A ver ¿Dónde está? No, 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 no ¿Qué me ha pasado? No No A ver ¿Qué sale aquí? Oh Ya veo Vean Está el traje de Naruto Obtene el conjunto de Naruto de 9 colas Y una gran cantidad de oro Oh Ya entiendo Bien Tenemos más puntos Y me encantaría poder tener el de Naruto Eso estaría bastante bueno Si veo Que para El otro video Que este les gustó bastante No, 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 no Uy Ese me quitó bastante vida Este video tiene muchos likes Voy a conseguir el conjunto de Naruto Y a ver Uy Vean Ese es de Kakashi Hay uno de Kakashi Increíble A ver Tenemos más poderes Vamos a ver Este cuál es Toma Tenemos este poder Y esta A ver Vamos a lanzarlo Y vamos Uy Eso fue bastante daño Vamos muy bien De hecho pueden ver Que ya tenemos el poder de dos colas Ya es uno de una cola más Así que bien Vamos a lanzar este Chidori por acá Toma Y no Hay gente que es muy poderosa No puede ser A ver Voy a quedarme por aquí Vamos a meditar un poco A ver Vamos Necesito meditar Ahí está Listo Con eso de meditar Me puede ayudar Para mejorar mi salud Y vamos a mejorar nuestra vida Ahí está Tenemos diez mil de oro Vamos a ponernos un poco más de vida Listo Mira Con esto Creo que de vida vamos bien Y listo Hemos mejorado más nuestra vida Bien Eh Que más puedo mejorar Uy La agilidad la tenemos muy baja Vamos a mejorar más nuestra agilidad Porque de verdad que la tenemos muy baja Y a ver Que más me exige Me pide más de Ah ok Nos pide más Mejorar Eh Nuestra barra De esta Para A ver Vamos a ver Cuál es el máximo El máximo Creo que ahorita como tal No tengo un máximo Que me exija No poder seguir avanzando Y ya todo Se puso algo caro Bien Necesito un poco más de agilidad Para moverme un poco más rápido Y completa Ajá Desafía Ok Esas son Las tareas Para poder conseguir Esos atributos Vamos a ver Aquí están nuestros atributos Y en equipamiento Aquí veo que puedo conseguir más equipamiento Pero de momento no tengo Así que Uy Bueno que no sabía que podía mejorar mi arma Bien Vamos a mejorar nuestra arma Y esto nos va a dar más poder Así que bien Vamos a mejorarla Y bien Ya tenemos una de nivel 9 Bien 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 Esto es bastante bueno Genial Ahora sí Esto está bastante bueno Perfecto Vamos a ver Ahí está Vamos a dar unos cuantos Y a ver Vamos a probar A ver Toma Toma Vamos a hacer pelea Bien 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 Uy Son más fuertes Bien A ver Toma Que tenemos un equipamiento Bien Vamos Le damos por aquí A este chico Y toma Que hemos acabado con otra A ver Bien Vamos Toma Un Chidori Un Chidori Le estamos dando Perfecto Uy Este se ve poderoso No 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 Ya vi Yo tengo un poder de 119 mil El otro lo tiene de 120 mil Y vamos Que acabamos con él Ok Estos son como monstruos Malos que tenemos Que ir acabando con ellos Y con eso Tenemos más fuerza Así que bien Aquí tenemos otro de conjunto Bien Bien Tenemos un conjunto Perfecto Tenemos un conjunto Esto va a ser bastante bueno Vamos a recogerlos Y cada vez me hago un poco más poderoso A ver Este Kakashi A ver Vamos a pelear contra Kakashi Vamos ¿Qué? Vamos a intentar vencer a Kakashi Uy Kakashi está fuertísimo Bien Vamos a intentar vencerlo No Está muy fuerte Contra Kakashi Si no puedo Contra Kakashi Si no puedo Alcanzaste El límite superior de velocidad Mejorala Ok Ya no podemos ir más rápido Tengo que mejorar mi velocidad Y es lo que necesito Bien Vamos a ver ¿Cuánto? Uy 5400 No me alcanza todavía Pero Ya puede empezar Equipar mi conjunto Así que vamos a darle Atributo principal Ah mira Nos da muchísimo más daño Bien Vamos a equiparlo Listo Y ya la tenemos puesta Y vamos a ver Esta cuál es mejor A ver Vamos a ver 543 1620 Ok Veo que hay unas un poco mejores Y poco a poco Y poco a poco Vamos agarrando la forma Vamos a ver Si podemos obtener A Goku Eso sería bastante bueno Vamos Que hemos completado Otra misión Genial Entre más misiones Completamos Más dinero nos dan Así que eso nos ayuda Y bueno Que necesito A ver La espada me ayudaría mucho Veo que entre más avanzamos Ay no Este enemigo está bien fuerte Vean Es como un Trunks Pero está muy poderoso A ver No sé Kakashi Si puede hacerle daño A ver Vamos a ver Habilidad Vamos a checar nuestra arma Y a ver Voy a intentar mejorar el arma Lo más que pueda Bien No me deja No me deja No me deja Pero a ver Vamos a probar Contra Kakashi A ver Kakashi Vamos Toma No No le bajo nada Verdad Kakashi está ultra poderoso Y Kakashi De bien poquito Me quita demasiado Así que Creo que de momento Kakashi No es una buena opción Para pelear contra él Bien He conseguido las botas He conseguido las botas Veo que lo mejor Es bien Lo primero Es conseguir las botas Genial Somos un Goku Con El monstruo De las dos colas Eso es raro Y bien Tengo ya el conjunto completo Bien Eso me puede servir A ver Vamos a ver Mi conjunto Y a ver Este ¿Cuál es mejor? Uy no Ahí viene otro Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado A ver Necesito No, 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 no No Fuerza de dos millones No Mi conjunto Ah no, no, no Se me ha quitado Bien Y el pantalón Puedo ver Que me da más vida Así que Genial Ya lo tenemos Más o menos completo No Este quiere acabar conmigo ¿Qué se cree? No voy a dejar que acabe conmigo Bien, bien, bien Quiero conseguir la cabeza La cabeza estaría bien padre conseguir Así que a ver Tenemos atributo No Uy, no, 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 no Mira, ahí está de Shoto De Uy, genial Vean Ya lo tenemos Ya tenemos el conjunto Hemos conseguido a Goku Bien Genial Tenemos a Goku A Goku conseguido Y eso es bastante bueno La verdad Y tenemos poder de 136 mil Pero Así que ahora La misión es de saltos Ok Con esto Cada vez me vuelvo un poco más poderoso Así que bien Vamos a recoger estas botas de por aquí Y tenemos que hacer esto Para ir consiguiendo más agilidad O sea Básicamente Tienes que subir Todos los atributos O Bueno Es que vean Hay unos que Nada más de un toque Me terminan matando Así rápido No Vean Ese Sasuke Está increíble Oye También estaría bastante bueno Aunque el Dittachi También me llama muchísimo la atención Y Veo que puedo subir Mi salud Y Toma Ahora sí vamos a estar muy poderosos A ver Necesito más salud Con salud Creo Bien Podemos aumentarla Hasta cuánto Un millón 161 Increíble A ver Vamos Que me estoy enfrentando a Kakashi Ya llevo un buen rato peleándole Y ya más o menos Le entendí un poco mejor A la forma de pelea Así es como mejor se puede pelear Y vamos Que ahorita somos con pura espada Pero nada más Que recargue Y toma Bien 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 Perfecto Hemos acabado con un Kakashi A ver Este chico Bueno Que tiene unas botas A ver Kakashi me dio algo No sé qué es lo que me haya dado Pero a ver Vamos Toma tú No te vas a poder meter conmigo Bien Toma 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 Y para terminar el combo Vamos con Chidori Bien Si 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 le bajamos Es lo que les digo Cada vez se le va bajando un poco más Y se vuelve un poco más fácil Así que vamos Primer poder Espera que No agarro el primer poder Pero como es eso posible Y ahora que caiga La apuntamos Y toma Chidori Bien Ahí está Perfecto Ya le bajamos media vida Cada vez vamos un poco más rápido Necesito Rápidamente Ok A ver Vamos a ver Me puedo subir la vida Vamos a subirnos uno de vida Listo Y de agilidad Listo No Me mató otra persona Bien Vamos a subir la agilidad Y me dice que ya no tengo dinero Ok Si no tengo dinero Necesito conseguir un poco más Bien He conseguido Después de deshacerme de varios Este equipamiento Que vamos a ver Cómo nos hace de fuertes Vamos a ver Tengo más poder en el golpe No lo sé No sé que me haya subido realmente No sé que es lo que me haya subido Pero lo vamos a verificar Y Pues soy un poco más fuerte Pero ligeramente Ya puedo mejorar mi arma Y vean que en la zona de entrenamiento Me dan mucho más de puntos Así que vamos a mejorarla Aquí está nuestra arma La mejoramos Y la puedo volver a mejorar Y cada vez me da Un poco más de oro Así que esto es bastante bueno Yo creo que con esta A ver Tomo Aunque esto se hace un poquito Todo más de daño Bien Vamos a ir a los atributos Y voy a mejorar más mi daño Vamos a ponernos un poco de daño Así que listo Ahí lo tenemos mejorado Y esto nos permite llegar más lejos En nuestro daño Y También la vida puedo mejorarla Ah no Eso no Está demasiado calado Me quedaría sin ir Así que vamos a mejorar Velocidad Ajá Y un poco de agilidad Listo Esto era lo que quería mejorar Bien Ahora todo se lo puedo dejar Al arma Así que vamos Y ya Listo Me he quedado sin dinero He invertido todo Bien Y me he cambiado la ropa Porque esta es un poco mejor También me he puesto esta banda Por ejemplo esta no me la puedo poner Porque es un poco más Necesito más fuerza Pero también me he cambiado los poderes Que eso es bastante bueno Y vamos que Ok Me sigue dando 1110 Eso no ha subido Pero una vez se complete la tarea Vamos a mejorar Y pueden ver que también los poderes Los he cambiado Así que eso va a ser de bastante ayuda Bien He entrado en una batalla Contra los monstruos Así que vamos a ver Como nos enfrentamos A los monstruos Aquí A ver Ya va a comenzar Y toma A ver Vamos a probar nuestra nueva habilidad Y vamos Que acabo con todos De un golpe Increíble A ver Donde hay más Vamos a acabar con ese Bien Hemos acabado con ese Bien Vamos Que utilizamos nueva habilidad Ahí estamos Y toma Que les lanzo este poder Y toma Que vienen Acabamos con todos Con todos acabamos Bien Allá hay otros Aquí hay otros Bien Vamos Toma Bien Increíble Este poder está buenísimo Vamos Un torbellino Y por allá Vamos a lanzar este nuevo poder Bueno Lanzamos esto Vamos por otros más Toma Que se van todos Se van todos a su casa Ahí estamos Perfecto Acabamos con este Le damos uno por aquí Y este Toma Que acabo contigo Uy Este está poderoso Este me cuesta trabajito Este si me cuesta trabajito Y vamos Que me dio 5 mil Moneditas Bien Eso es bueno Bien Vamos a lanzar uno por acá Listo Otro de estos Y vamos a ver Uy Ahí hay varios Ahí hay varios Vamos Toma Genial No Se me han ido Se me han ido Bueno Unos a unos Si les di bien Tengo Bien Puedo mejorar mi espada Vamos a mejorar la espada Ah cierto Me falta un poquito de dinero Vamos a ver Donde están más Mira Ahí aparecieron varios Y toma Por todos esos Bien Genial Ya tengo 60 mil Ya tengo el dinero suficiente Para conseguir la arma que quiero Así que la vamos a conseguir Listo Y eso está mejor Vamos Que ahorita vamos a probar este Vamos a ver Listo Quiero darle Y vean Ha aparecido una megaraña Ha aparecido una megaraña Hay que acabar con ella Vamos Ahí está Lanzamos un superpoder Y excelente Cada vez vamos mejores Cada vez vamos mejores Ahí está Le lanzamos el ultrapoder Y listo Bueno Que hasta se ha buggeado el juego Se ha buggeado De tanto poder Que hemos conseguido Bien Vamos a lanzar otro de estos superpoderes Listo Toma Ya le queda poquito Ya le queda poco Está en rojo su vida Está en rojo su vida Le queda un poco menos Vamos Ahí está Y bueno Genial Ya esta es la última ronda De monstruos Verdad Si es esta Vamos a lanzar este poder aquí Listo Limpiamos toda la zona Y por allá Vamos a arrojar ese Todo Hasta el fondo Se ha ido con los monstruos Bien Vamos a usar torbellino Y voy a utilizar este Ah me lo han ganado Yo quería acabar con ellos Bien Vamos Torbellino Listo Y otro más Perfecto Lo tenemos Bien Uy genial Ya le han aparecido Muchos por allá Bien Vamos a lanzarles Nuestra habilidad Toma Que se han ido todos Se han ido todos Bien Tenemos 40 mil Perfecto Vamos a ver Equipamiento Podemos mejorar un poco más Bien A ver Vamos No Me ganaron No puede ser No puede ser Vamos allá enfrente Listo Toma Lanzamos nuestro poder Para acá al lado Ahí está Otro poder más Con esto lo controlamos Y para allá enfrente Vamos a ver si lo alcanzo Listo No Es que este es ataque A corto alcance Vamos Que acabamos con todos estos de por acá Bien Y necesito lanzar otro de estos ataques Bien Ese está muy fuerte Este chico está bastante fuerte Este si me cuesta trabajo acabar con él Vean lo que está demasiado potente A ver Vamos Ahí está Toma Uy me lo han ganado Me lo han ganado Les digo Hay unos que están más débiles Y otros que están excesivamente fuertes Y esos no me cuestan tanto trabajo Los demás Si que me cuestan bastante trabajo Y vamos Que hay que intentar acabar con todos Listo Vamos Bien Bien Ahí está Conseguimos más Perfecto Nueva arma Ah me falta dinero Cierto Cierto Pensé que costaba 80 mil Eh Donde más hay Tengo que ir por todos los monstros Tenemos que acabar con todos los monstros Y a ver Vamos Toma Para allá Para allá Para allá Para allá Bien 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 Ahí está Eh Donde hay más Mira Aquí hay muchos Aquí hay muchos Aquí hay muchos Vámonos Ahí lo controlamos Los acercamos a todos Y hacemos un torbellino Uy me han ganado estos Bien Aquí Justo para los de al lado Y este de un espadazo se muere ¿No? Si es que es muy débil Estos son muy débiles Así que de un espadazo acabamos con ellos Bien Ya ha terminado la misión Genial Y vamos Que estamos Por conseguir la misión del oro Bien La hemos conseguido Y toma No puede ser Ahora me convertí en un super saiyajin Increíble Genial Esto si que vale la pena Esto si que vale la pena Y ahora Bueno A ver Se me hace que puedo No estoy seguro A ver Había algo aquí Mira Este Este es el que tengo ¿Verdad? Sí Este es el que tenemos equipado A ver Esta banda no me va a dejar Pero Ahí Es Mira Este Ya lo podemos tener equipado Ya lo tenemos Y este no me deja ¿Verdad? No Porque necesitan daño de nivel 13 Pero bueno Que ya nos hemos hecho Super saiyajin Si bien A ver Toma De un espadazo Toma De un espadazo Acabo con todo Genial A ver Vamos a probar contra Kakashi Solamente Vamos A ver Aquí está Kakashi Vamos Kakashi Déjame probar mi poder contigo A ver Vamos a probar nuestros nuevos poderes Aquí con Kakashi Bueno Kakashi ya cada vez es más débil contra mí Kakashi cada vez es un poco más débil contra mí Bueno Que ya resiste muy poco Antes me tomaba un buen tiempo matarlo Y ahora es súper rápido Y bien Quiero mejorar mi espada Así que vamos Conseguimos esta espada mejor ¿Y qué? No puede ser La que sigue está carísima Eso no me lo esperaba En lo absoluto A ver Pero bueno chicos Hemos conseguido Un poder de 50 millones O sea Es bastante Ya Yo creo que para el próximo capítulo Lo dejamos Y si tiene mucho apoyo Voy a subir un capítulo O sea Si lo pongo ya En su ropa De esta manera Tenemos un super saiyajin Así que bueno chicos Espero les haya gustado Si quieren descargar El juego Se los dejo en la descripción Se llama Vlogman Go Adventures Así que espero les haya gustado No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós